Hola que tal amigas y amigos de youtube espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a subir bueno el día de hoy vamos a ahora sí que a hacer un vídeo algo demasiado extraño pero demasiado diferente a lo que normalmente nosotros subimos ustedes saben perfectamente quienes ya son suscriptores de hace tiempo que nosotros subimos un canal random o sea vamos a subir de todo tipo de contenido no nada más de un solo contenido y en este caso va a ser no va a ser la excepción en este vídeo vamos a hablar de algo muy diferente de algo que va a ayudar a aprender de alguna otra forma de entender a la gente que no es bueno que nosotros robemos fotografías o información de otra persona y hacernos pasar por otra persona ya que eso es delito y el robo de identidad así sea por nada más por diversión o por querer hacer justicia sobre alguien sobre nuestro ex novio que nos engañó a nuestra ex novia etcétera está mal robarnos las fotos de alguien más y hacernos pasar por esa persona y entonces el propósito de este vídeo de esta broma de esta broma es para hacer entender a esa gente que ya no deben hacer eso porque pueden incluso meterse a la cárcel o si son menores de edad ir al tutelar de menores o como se llame en su país así es que sin más que decir empecemos con el vídeo ok voy a contarles el contexto desde ese tiempo en facebook me había llegado una solicitud de una amistad de una tal niña que para voy a evitar decir nombres para no quemar a la gente y se veía muy real la cuenta y la acepte no solamente me la mandaron a mí también se la mandaron a este a mi novia y vimos que los amigos en común tenía alguien que conociamos tenía a dos tres personas que conociamos y estas dos tres personas que conociamos este normalmente bueno son son mis amistades y por lo que siempre he visto o bueno más bien por lo que sé es que tienen la costumbre de hacer cuentas falsas cuentas fake para vengarse de alguna otra cosa para usarlas etcétera y desde hace tiempo desde que me enteré que ellos hacían esas cuentas pues yo les decía no hagan eso porque está mal no de entrada sabemos todos por inercia que está mal hacerlo pero sé que mucha gente en algún momento lo llegó a hacer no entonces pero el entonces el robarse las fotos de alguien más y ponerlas en de foto de perfil y usarlas en todo el momento pues hacernos pasar por la otra persona pues sabemos que está mal y no es moral y es delito no entonces esto era lo que hacían hacían eso y yo desde hace mucho tiempo les decía no hagan eso porque en algún momento se van a meter problemas si entonces pasó el momento a quien carajo se le ocurre poner el número de su personal sabiendo que tu cuenta es falsa que tu cuenta es fake que te estás haciendo pasar por alguien más con algún fin sea el cual sea sabemos perfectamente que el poner nuestro número personal va a hacer que la gente se dé cuenta de quien eres o quienes te conozcan sepan que eres tú o que pues ahora sí que quienes conozcan el número sepan que entonces la cuenta fake la creaste tú no entonces técnicamente es quemarte es fundarte automáticamente entonces eso fue lo que hicieron pusieron sus números de teléfono tanto en los estados como en las publicaciones haciéndose pasar por dice que esta niña que realmente es otra persona o sea ellas pero se hicieron pasar por otra niña a la que le robaron las fotos y pues yo guardé la el número porque se me hacía conocido dije de quién es ese número de quién es desafortunadamente no alcance a tomar la captura porque borraron la publicación tanto tanto la publicación como el estado entonces ya total que decidí mandarle mensaje y me di cuenta que el número ya lo tenía agregado yo ya lo tenía agregado yo entonces ese número efectivamente era de esas personas era de esas amistades entonces dije y se me ocurrió la idea de hacerles esta broma para una hacerlas entender también a la demás gente que hace este tipo de cosas hacerles entender que lo que están haciendo está mal y no es moral y aparte es un delito el robarse las fotos de alguien más y hacerse pasar por otras personas y más aún se publican fotos demasiado atrevidas y este que son de otra persona sin su autorización y más aún pasarse pasar por otra persona si o sea para hacerse pasar por ustedes o sea que imagínense que ustedes suben fotos de todo y se las roban y les suben a otro perfil para usar para hacer un uso mal indebido o sea como para dañar su imagen prácticamente es lo que hacen aunque no sea la intención si pero me hayan entendido pero el punto es ese ok hasta ahí ese es el contexto entonces aquí ya yo he decido mandarle mensaje a ella desde otro número desde otro número desde otro whatsapp para que no sepan quién es para que no sepan quién soy yo ok aquí en esta captura como podemos ver pues aquí ya me respondió no aquí pues realmente no sabe quién soy yo obviamente me hice todo lo posible para no parecer que fuera yo para que no supieran que soy yo porque pues hay ciertas cosas en las que te puedes dar cuenta que es tal persona entonces me enfoque en todo eso para que no se dieran cuenta o sospecharán de que fuera yo ok hasta aquí me respondió y le pregunté hola guapa pasaste tu número en el face no y ya me dijo hola quién eres no con los signos de interrogación prácticamente no lo dijo pero si lo dijo y yo le dije si eres guadalupe posteriormente a esto me percató que en el estado de esta cuenta pusieron otro número disque para que les manden mensajes para vender pues el only fans casi casi no entonces pues ya quise agregar este número y me de cuenta que efectivamente este es otro número y este otro número es de la otra persona de las que están involucradas con esta cuenta y que hice también le mandé mensaje a este nuevo a este número sé perfectamente de quiénes son estos números porque yo los tengo agregados entonces lo que sí es que este número desde donde les estoy mandando mensaje no saben que existe bueno más bien no saben que es mío entonces también le mandé mensaje para ver qué decía hasta este punto les dije a las dos o sea los dos números de estas dos personas que me contestaran porque no contestaban los mensajes hasta que por fin la otra persona a la que actualmente a la que anteriormente les mostré que subió en los estados el número este pues me contestó finalmente y me dice del y para qué verga quieres que te conteste hijo de tu pincha madre entonces ya me puso el número y que ese es el de la lupe o sea el número que al principio le habíamos mandado mensaje aquí les muestro una grabación de pantalla del que hice para pues ahora sí que cuando les estaba mandando mensaje ya fue cuando me dijo lo que actualmente lo que anteriormente les estoy mostrando no posteriormente dije voy a marcarles para ver si si me contestan para ver qué hacen obviamente no les voy a hablar porque pues si escuchan mi voz la van a reconocer volví al otro número que al principio al que le habíamos mandado mensaje por primera vez o sea bueno al que le mandamos mensaje al primero este le dije si eres guadalupe no como les había enseñado anteriormente y después le puse también contesta y ya es cuando yo decido marcarle para ver qué pasa más bien para qué hace y a ver más bien cómo actúa o qué es lo que hace o qué es lo que dice aquí es cuando ya decido marcarle yo sinceramente siento que no me iba a contestar pero vaya sorpresa en serio vaya sorpresa que me llevé me contestó y activó lo de la videollamada yo sinceramente no iba a prender la cámara ni la iba a aceptar porque si no me iba se iban a dar a cuenta ya después la canceló y ya este se continuó la llamada y esta persona decía bueno 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 y como yo tenía el micrófono apagado pues no se dio cuenta para este momento yo ya había decidido marcarle desde mi número normal este obviamente desde el whatsapp desde el número del whatsapp por el cual les estaba mandando un mensaje pues para ver qué hacía sí entonces ahí es cuando decido marcarle pero desafortunadamente no entra la llamada me dice que no se puede localizar que lo intente más tarde aquí como viendo que ya no contestaban es cuando ya he decidido entrar en la broma hacerme pasar por uno de los amigos de la niña a la que le robaron las fotos y diciéndoles que las íbamos a denunciar ok aquí es cuando ya se pone lo más tenso aquí es donde pues viene lo más potente aquí es cuando ya decido poner ahora bueno más bien decido hablarle a la otra persona a la segundo al segundo número que me pusieron obviamente rechazó mi llamada y ya no dije nada hasta ahí aquí es cuando ya me contesta esta persona a la que le había dicho que pues soy amigo de esta persona y que las vamos a ahora sí que a denunciar no me dice ¿qué onda? ¿quién es Guadalupe? como si no supiera me dice deja de estar marcando ni siquiera lo conozco y yo le dije hazte la que no sabe o sea hazte la loca pues y me dice ni lo conozco aquí es cuando ya bien preparado decido regresarle la llamada para ver bueno esta vez a ver si me contesta así es que decido marcarle previamente ya había grabado este mi voz y la edité con una aplicación y efectivamente contestó ¿no? pedo morra ya deja de estarte robando las cuentas y aquí supongo yo que colgó del miedo porque si suena medio macabra la voz después me dice ¿quién eres? y le digo si no quieres pedos morra ve borrando la cuenta pero en ja o sea rápido a lo que me dice mira número uno no me digas morra en segundo lugar yo no tengo nada que ver con eso no me gustan los problemas y no tengo ninguna obligación ninguna cuenta que sea mía dice o sea según nada más tiene su cuenta personal de ella y punto y tres yo no te estoy diciendo ni morro ni nada para que tú no me digas así a lo que posteriormente le enseño la captura en donde el otro número que habían puesto en los estados o sea la otra amiga le pasa me pasa el número de esta amiga con la que desde un inicio hablamos me dice a ver yo no tengo nada que ver eso no significa que la cuenta sea mía o sea en qué cabeza cabe y me dice a ver no tengo nada que ver eso no significa que sea mía y no me digas pendeja dice no me estés insultando en pocas palabras que no le insulte obviamente a este punto pues no fue con modo de ofender sino fue dentro de la broma está de metiéndonos al papel y después le digo ni pedo por lo visto no quieres hacerte responsable vamos a tener que proceder porque evidencia hay porque sí evidencia hay y me dice y tú tampoco los busques porque yo de qué me sirve decir cosas que yo no tengo nada que ver con eso y si subieron mi número eso no quiere decir que sea yo o sea no quiere decir que sea yo según ¿no? para empezar yo no tengo ni idea de quién me está hablando literal yo no hice ninguna cuenta para este punto les digo estos dos números son amigos o sea son amigas o sea para estas dos personas que les estoy diciendo que están metidas en esta cuenta pues son amigos o sea están entrelazadas y son cómplices es por eso que yo desde un inicio lo sé yo desde un inicio sé que están tienen que ver con esto es por eso que le estoy diciendo que son ellas porque si fuera de lo contrario no podría asegurarlo porque qué tal si le robaron el número o si están usando su número ahí sí estaría de acuerdo pero lo aclaro para que no digan aquí es cuando ya comienza la amenaza y les digo tú y tu amiga mañana mismo se la van a ver están advertidas por haber hecho robo de identidad y eso es delito a lo que me dice mira yo no sé quién tenga esa cuenta y no es para que me digas morra literal solo tengo mis cuentas a mí me están marcando y marcando y literal no sé de esto y pedí que ya no me marquen hasta tengo pruebas obviamente pues porque habían publicado su número y les iban a estar marcando o están mandando mensaje a otras personas y dice y le digo más bien calmada ya no busques más problemas que no se te olvide que a tus años puedes irte al tutelar de menores y también va para la otra persona que ella también tiene o más bien es menor de edad pero yo no tengo nada que ver neta no tengo esa cuenta en verdad ahorita tengo muchas cosas en mente y no quiero meterme en problemas por algo ni siquiera que hice me dice y le digo ya les dije si quieren investiguen robar la identidad de otra persona es delito justamente en ese momento la otra persona o sea la que puso su número en los estados de esta cuenta falsa me dice buenas noches perdón por lo que hicimos sé que estuvo mal y debimos pedirle permiso a tu amiga para usar sus fotos ok hasta aquí la broma salió perfecto se la creyeron y aquí a esta persona con la que actualmente les estoy mostrando en este momento no es tan fácil de caer en las bromas pero esta vez cayó esta vez si se la creyó y conociendo a esta persona ha de estar nerviosa ha de estar cagándose del miedo y es como de mi venganza es por aquí porque me ha hecho muchas bromas entonces de paso también fue mi venganza y pues le dije tú debes de ser en tal persona ¿no? y sí o sea evidentemente sí tuvieron miedo o sea sí se la creyeron en ese momento les dio miedo en ese momento Cell sintió el verdadero terror después me dice mira ya borramos la cuenta no queremos problemas ¿cómo podemos arreglar esto? posteriormente le digo ¿para qué hacen esas mamadas? supongo que no es la primer cuenta que roban obviamente ya lo han hecho varias veces después de esto evidentemente estaban más que espantadas estaban cagando del miedo porque con haciéndola bien cuando tienen miedo es que sí le entran miedo ¿sí? a una de ellas sé que casi no es como que sea miedosa pero a la otra cuando algo pasa es cuando sí se pone miedosa y entonces ¿qué creen que pasó después? ¿qué se imaginan que pasó después de esto? evidentemente ya hasta ahí la había parado porque sí sospechaba de que ya me había pasado delante un poquito pero me había pasado y pues ¿qué pasó? veámoslo un poquito ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Es que no te escuché? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Es que no te escuché? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?